Escuchas Unión Positiva, Volumen 1 Bajo el sello de Diego Music, El Salvador Hay tantos amores que provocan emociones Dolores o confusiones, alegría, sonrisa y pasión Pero yo, encontré un amor perfecto Un amor que se siente correcto Y así descubrí Que hay amores que matan amores Que sufren amores, que mueren amores Que hieren pero tu amor, tu amor no me hace daño Hay amores que matan amores Que sufren amores, que mueren amores Que hieren pero tu amor, tu amor no me hace daño A mi una vez, me hirieron la segunda vez Hay amores que matan amores, que sufren amores Que mueren amores, que hieren Pero tu amor, tu amor no me hace daño Hay amores que matan amores Hay amores que sufren amores, que mueren amores Amores, que mueren amores, que hieren pero tu amor, tu amor no me hace daño Tu amor, tu amor no me hace daño Tu amor, me hizo volver a creer Que yo podía enamorarme, que yo podía enamorarme Ay se siente tan bien Hay tantos amores, que provocan emociones Dolores o confusiones, alegría, sonrisa y pasión Pero yo, encontré un amor perfecto Un amor que se siente correcto Y así descubrí, que tu amor no me hace daño Diego DJ Diego DJ Los mejores éxitos suenan En las mezclas de Diego DJ Aún no soy lo que tú quieres Y sé que me amas igual Pero la obra va por donde debe Tú la vas a completar Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté Porque a pesar de mí Siempre tú estarás Yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté No siempre hago lo que quiero No lo puedo comprender La razón por qué prefiero Lo que no debo hacer Aún así me amas Aunque a veces me tropiece En tus brazos yo me rendiré Siempre seguiré tu luz Quiero corresponder a tu amor Quiero corresponder a tu amor Y a pesar de mí Y a pesar de mí Siempre tú estarás Y yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté Y a pesar de mí Y a pesar de como he sido Siempre tú me has bendecido Y yo vivo convencido Que no hay nadie como tú Jesús Yo tomé mi cruz Fue para seguirte Para cantarte y decirte Gracias por lo que hiciste Aunque mis actos suelen herirte De mi lado no quieres irte Entonces Tú me buscas y me voy Y me encuentras donde estoy Tengo tu gracia hoy A pesar de como soy A pesar de mí Tú sigues conmigo Nunca me negas el amparo De tu abrigo Si caigo me levantas Y yo prosigo Quisiera comprender tu amor Y no lo consigo Por siempre te amaré Lo que me pidas te daré Por donde me lleves Te seguiré Tú sabes quién soy Cuando nadie me ve Sabes de mi corazón Más de lo que yo sé Lo sé Eres el estandarte En tus manos soy Una obra de arte Nadie puede igualarte Sencillamente Eres clase Y a pesar de mí Siempre tú estarás Yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que ser Escuchas mixes con calidad Estilo 100% salvadoreño Diego DJ Diego DJ Esto es uno No le envidio nada Al mundo En mi corazón no cabe Tengo otro gusto Más rotundo Solo Dios lo sabe Ni Gucci, mi Prada Ni una palenciada Me van a cambiar el mood Que no es lo que gaste Ni lo que yo haga Sin eso me siento Good por eso Me quité Y cambié mi perfil Al décado Obvio que Yo no lo voy a seguir Me quité Y cambié mi perfil Al décado Obvio que Yo no lo voy a seguir Me quité De aquella vida Me quité Y aquel camino Dije Bye 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 Hasta nunca Dije Bye 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 Hasta nunca Imagínate un pozo Peligroso Y dicho pozo Dentro de un calabozo De allí me sacaron Soy más que dichoso Jesús pagó la fianza Y fue muy costoso De vida vergonzosa Vida victoriosa Imperfecta Pero maravillosa Estoy hasta el hermoso Mira que cosa Bueno por lo menos Eso piensa mi esposa Al día Y no fue que me saqué La lotería Cristo es la razón De mi alegría Tengo gozo poderoso Con eterna batería Gozo que el mundo Nunca me daría El mundo no me lo dio Y como no Melodio no me lo puede quitar Y como no Melodio no me lo puede quitar Y como no Melodio no me lo puede quitar Y como no Melodio no me lo puede quitar Ni Gucci ni Prata Ni uno en Valenciaga Me van a cambiar el mood Que no es lo que gaste Ni lo que yo haga Sin eso me siento Tú por eso Me quité Y cambié mi perfil Al petado Vio que No lo voy a seguir Me quité Y cambié mi perfil Al petado Vio que No lo voy a seguir Me quité De aquella vida Me quité Adiós De aquel camino Dije Vai 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 Hasta nunca Dije Vai 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 Hasta nunca Definitivo Ahora sí me siento vivo Lo negativo no será atractivo ¿Cómo te lo describo? Solo sé que está motivo y positivo A mí me perdonaron y borraron el archivo Algo nuevo en mi vida se manifiesta Ahora fue que comenzó la fiesta No hay respuesta del mundo No hay respuesta del mundo que suene cool Solo con Dios y mi familia Me siento cool ¿Cómo me quites? ¿Cómo quいて mes? ¿Qué EXAS? De aquella vida Me quité ¿Qué nem 509? Dije ¿Qué eben? Vai Hasta nunca Dije Vai Bye, bye, hasta nunca Unión positiva, volumen 1 Bajo el sello de Tieno Music, Salvador Pero no seas un cuento para alguien con mala intención Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere, que es un proceso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere, que es un proceso Y tú no estás pa' eso, no permite ese suceso Ese sapo solo vino por el beso Salta y salta, laguna en laguna Te ha hecho un par de puertas con la luna Un interés verdadero, que un caballero no pasa la línea Tiene un deseo sincero, yo solo abré cuarta, también abré biblia Que espere, si te quiere que espere Déjalo que desespere Y que se entere, que no es lo que tú quieres Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere, que es un proceso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere, que es un proceso Vamos, celu, celu Tú quieres una corona sin virus No te monta en ese autobús Ese cuento de sapo La presiona con palabras Y se escapa como el chapo Celu, celu Tú quieres una corona sin virus No te monta en ese autobús Ese cuento de sapo La presiona con palabras Y se escapa como el chapo Y nadie va a bajarte la luna Y a que no te vengan con eso Ni las estrellas ninguna El sapo solo quiere ese beso Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere, que es un proceso Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere, que es un proceso Yo, eres bonita, eres una obra de arte, es normal que los chicos comiencen a mirarte Pero tienes que cuidarte, de todos esos sapos que solo quieren probarte He visto y he escuchado tantas cosas, historias dolorosas de rosas marchitas Princesa, tú eres muy valiosa y solo va a desvalorarte quien tú se lo permitas No todos son iguales, pero los sapos aunque sean guapos envían señales Tu corazón no es un salón de experimentos, que no te vengan con cuentos Tú no estás pa' eso, pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile que espere que es un proceso Y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile que espere que es un proceso Diego DJ, Diego DJ, los mejores éxitos suenan en las mezclas de Diego DJ Mi alma sin ti se desespera, llévame donde tú estás Bajo tu gracia yo quiero estar Si no estás no resisto, no, tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta, tu amor nunca falla Si no estás no resisto, no, tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta, tu amor nunca falla Vivía la vida loca, salta que salta, de perdido en mi pecho tenía una pancarta Mi estilo de vida era violento como en espalda, pero estaba en tu manta Que me diste de alta, lo más brutal es que ahora, nada me falta Cambiaste mi corazón y salaste mi alma, ya no vivo en la tormenta Tú me regalas calma, y me diste este talento pa' que nuevas compartas Yo no vivo tranquilo, en paz, en paz, porque tú estás conmigo Y yo nada me falta, y es que tu amor me hace sentir vivo Yo no vivo tranquilo, en paz, en paz, tú estás conmigo Y yo nada me falta, y es que tu amor me hace sentir vivo Si no estás no resisto, no, tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta, tu amor nunca falla Andaba a mi manera sin rumbo, todo lo que tenía se derrumbó Por llevarme la mentira del mundo Pero ya no, pero ya no En la discoteca janteando Pero tú me estabas llamando Yo pensaba que estabas ganando Y me di cuenta que sin ti yo no pude ser En el desierto me diste de beber Solo tu agua se hacía la sed Pensé que el mundo nunca llenó Nunca llenó Desde El Salvador, Centroamérica Escuchas los mixes de Diego DJ Diego DJ The Legendary of the Beat Yo no vivo tranquilo, en paz, en paz, en paz, tú estás conmigo Y yo nada me falta, y es que tu amor me hace sentir vivo Si no estás no resisto, no, tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta, tu amor nunca falla Si no estás no resisto, no, tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta, tu amor nunca falla Yo, Malmonte Ustad, el Mikey, ey Mikey, ya tú sabes, papi Gracias, papá, porque contigo ahora me hace falta Soprano Ultra Big Malmonte Tu grandeza Y todo lo que tienes para darme Puedo sentir tu presencia La cosa que yo no sentía antes Es que me voy contigo Ya tengo un rato fijo y aquí estás Ya estás conmigo Que la culpa ya no me alcanza Porque estás conmigo Y yo contigo Me diste una nueva esperanza Ya no soy un hombre perdido Me hice tú y todo cambiaste Me diste vida, me diste paz, me diste lo que nunca pude imaginar Me diste todo, todo lo que nunca pensé Tú, tú, tú me ocultaste, tú me salvaste De todo lo que la tienda dejaba Ya no soy el delante Tu pensamiento me implantaste Y ahora yo es que me voy contigo Ya tengo un rato fijo y aquí estás Ya estás conmigo Que la culpa ya no me alcanza Porque estás conmigo Y yo contigo Me diste una nueva esperanza Ya no soy un hombre perdido Llegaste tú y todo cambiaste Y tu luz me transformó Me diste vida Me diste de tu amor, de tu gracia Y solo encontré la esperanza Solo pienso en ti, en ti Y ahora vives tú en mí Ya no vivo yo, sino que eso vive en mí Y ahora sí que puedo ser feliz Me diste vida, me diste paz Me diste lo que nunca pude imaginar Me diste todo, todo lo que nunca pensé Escuchas, teo positiva Tú no me conozco Lo que nunca pensé No puedo ver tu grandeza Y todo lo que tienes para darme Puedo sentir tu presencia Cosa que yo no sentía antes Que me voy contigo Ya tengo un rato fijo y aquí estás Que estás conmigo Que la culpa ya no me alcanza Porque estás conmigo Y yo contigo Me diste una nueva esperanza Ya no soy un hombre perdido Llegaste tú y todo cambiaste Y ella no es normal Ella llama la atención Donde quiera que va No se deje influenciar Con tan solo una conversación Sabes que no es igual A las demás No es fácil de conquistar Por su forma de pensar Y cualquiera no le puede llegar Porque ella tiene dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que le escribes de noche Es que Dios es su dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que responde a las doce Ella no es como las otras Y tú lo sabes porque a ella se le nota Su forma de ser y por encima de la ropa Como una mujer recta Ella se comporta Y se le nota que Ella está soltera Y no hace lo que quiera Así que será bien difícil convencerla Ella no es cualquiera Así que busco otra manera Pero dudo que alguien como tú preciera Ella es otra cosa Ella sabe bien que es valiosa Y sabe tu intención maliciosa Tu preocupación está dudosa Así que ella tiene dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que le escribes de noche Es que Dios es su dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que responde a las doce Ella no es, ella no es así De aquella que cualquier propuesta le dice sí Y si la ves, se puede concluir De mujer virtuosa en ella se puede definir Ella se valora y sabe Que es especial y como ella nadie Una chica incomparable Defecta creación Llena de detalles Así que ella no es normal Ella llama la atención Donde quiera que va No se deje influenciar Con tan solo una conversación Sabes que no es igual a las demás No es fácil de conquistar Por su forma de pensar Y cualquiera no le puede llegar Porque ella tiene dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que le escribes de noche Es que Dios es su dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que responde a las doce Siente el ritmo Con las mezclas de Diego DJ Diego DJ Bájale un poquito a tu enpeño De la que le dice